Hola, soy Carles Montoliu, soy el genio de la lámpara y estamos en el Teatro Nuevo Apolo para representar a Aladín, un musical genial. Carles, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, como queráis. Tienes una lámpara en estos momentos en la mano, la lámpara que supuestamente los sueños los convierten en realidades y algunas pesadillas se convierten a veces en sueños. Cuéntanos qué es lo que sucede con esa lámpara y qué sale de esa lámpara. De esa lámpara salen los deseos a partir de que la gente frota, frota con su imaginación, con el deseo de que se conviertan en realidad todos sus sueños y allí están, están aquí todos metidos. ¿Cuáles son los sueños que salen de esa lámpara? Bueno, cada uno tiene el suyo particular. Yo ahí no mando, soy un mandado, soy el genio. Yo pregunto cuál es tu deseo y los concedo, tres, solo tres. Solo tres. Imagínate, por ejemplo, que un espectador te pregunta, tengo tres deseos. Tiene que tocar la lámpara. Uno es que desaparezca, por ejemplo, Montoro, otro es que desaparezca el ministro de Cultura y otro, por ejemplo, es que desaparezca Gallardón. Gallardón también. Por ejemplo, ¿se convertirían en realidad estos sueños de la gran mayoría de los ciudadanos? Hombre. O como no estás estancado en el siglo XXI, ¿no le concederías esos sueños? Claro que sí, ¿por qué no los voy a conceder? Yo estoy en el siglo XXI y yo llevo dos mil años encerrado en esta lamparita. Si a mí me convocan ahora, yo salgo y los deseos son los actuales, no son los de hace dos mil años. ¿Cuáles son los sueños de Aladín? Los sueños de Aladín es ser libre, pero libre para conocer a una muchacha que es de otra casta, digamos. Es encontrarse con el amor de su vida, ser alguien especial para esa chica que ha conocido en un bazar. ¿Y cuáles son los sueños que va a poder compartir día a día el espectador desde el patio de Butaca con todo lo que sucede en este escenario? Bueno, sobre todo llevarles a un mundo mágico, trasladarles de un lugar a otro en un viaje de imaginación, de sueño, de fantasía y creo que es algo que está ahí, en el aire. Pues en el aire te dejamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.